No vengo Me encanta Hola a todos muy buenas chiquillos de mi canal Estamos aquí con Jurassic World y con NUESTRO ENOL Rompiendo mierdas para coger Fichas locas y vamos a Grabar solamente Jurassic World Porque Jurassic Park, Jurassic Park 3 Y la isla perdida ¿Cómo era? La isla o la noche perdida ¿Cómo era? La vida perdida, no sé cómo era La mierda Vale, y vamos a No, esto no lo sé, no sé por qué lo rompo Por vicio más que nada, porque las monedas Me vician, tenemos que montar al helicóptero Lo sé yo, montamos Espera, este señor que quiere, ¿qué? No compro 10.000 solo Ven conmigo chiquillo, mi arma No está Ahí te vi yo ¿Qué dices? Ah, me veo una cosa Mira, no me ponen el mapa Ah, a ti también te lo ponen Ah, que es que te... Oh, espérate, espérate Ay, ¿cómo hago para poner el señor? Los señores Espera Los señores Eso Ah, coño, el triángulo Que es que yo también soy sin normal Toto Espera, te... Ay, coño, si lo miramos más Creo que es míralos Sí Ah, esto es un... Yo quiero este Mira, te rompo la cara No A ver, ¿quién es? ¿Quién es tu maricona? Este que no es mi... Logan Logan El pescador ¿Para qué quiere el pescador? Ah, acá el pescador Calla ¿Quién es este? Mira, este me cae bien 75.000 Yo creo que este voy a comprarlo Yo lo compré a este Yo quiero un dogadón Yo quiero este Ah, para todo nada Para el dogadón de mi huela Vale Explora Son 20.000 Mira, te rompo Ah, yo por el Gilú Ah, que lo tengo aquí, supuestamente Ah, por el aquí también, Alex, no Ah, claro, que ya es tú Bueno, vale, Alex Vamos a ir para allá, vamos Mírate Vamos a ir para allá, eh Venga ¿Dónde está? Ah, ya lo montaste tú, venga Y bueno, voy a grabar solamente la historia de Jurassic World O sea, la última de la película que salió hace... No sé cuántos... ¿Cuántos años? No sé cuántos años Hace unos días Jurassic Park y las otras pasas de grabarlas Porque me da una pereza muy gorda Y... ¿Se me está grabando? Pregunto Porque esto... ¿Se corta o no? ¿Sigue grabando? Sigue grabando Vale, perfecto A ver si se me va a cortar Y me tiene hostia el móvil Que eso va a parecer una cosa muy loca Vale, allá vamos The Lost World Jurassic Park Para otro lado está A ver, ahí, ahí Ahí te vi yo Compañerete Es el de la derecha, por cierto Sí, el de la derecha, sí Pero además te lo tienes que... Espera, ponemos pausa y te lo pone a izquierda Solo solo Y a la derecha invitado Sal, reno, dale Vale Vale, pues aquí Cortamos la mierda Cogemos monedas para comprar cosas Que ya las compraré yo Cuando me salga a mí de las narices Monorail, mira Estoy ahí igual que la peli, eh Tú y yo que vimos la peli juntos Y esto ya igual Con el tren de mi abuela Pero este tren Qué bonito Ya estamos otra vez Es que mira Yo tengo una manía de este tío Más pesado Que yo no puedo con él De verdad Yo no sé qué cuerpo y es Y yo no sé si son chucherías O qué y eso De verdad Yo estoy por comérmelo un telo Va a ser chucherías Son skittles Skittles Bienvenido a Jurassic World Bienvenidos Mucho tarde ya Petó Bugueó Ocho horas Vale, ya está Ahí va, eh Estoy nervioso y todo Esta película Ya es de la que más me acuerdo Porque la vi hace Dos Mira, yo igual Lo de Jurassic World Mira Y es bonito Y es precioso Ya empieza con el niño ¿Eh? Ya empieza con el niño ¿Qué niño? Ah, claro Ocho choques ¿Y aquí va a salir el de agafes? No ¿Cómo que no? Este es un hermano Míralo Y la señora Oye, coño Pero eso Yo hubiera sido Se han perdido seis niños Hemos tenido veintiocho golpes de calor Y un idiota ha intentado darle un helado a un Triceratops Su asistente en la línea dos Zack y Grey están aquí Yo no, creo que lo voy a cuidar de la compañera Los hijos de mi hermana Y como verá La película Igual Es un desastre Ocho kilómetros Y cuánto pesa Ocho kilómetros No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Tiene la voz igual Y yo no Y yo no Y yo no Amis Vale Vale Dios Yo meto el café Tengo licencia Mira, este Lleve mi huevo Lleve el helicótero Lleve el horógen Lleve el helicótero Es con el piloto Mira, mi huevo El indominus Indominus No, indominus Res Lleve El indominus Nuestro primer híbrido genéticamente modificado Igual que aquello Igual Bueno, ese no Yo le puse una cara a la tecla aún Lo diseñamos Mayor Y terrorífico Cuando crezca El medirá 15 metros Mucho más que el Rex Entonces Es que yo me toca así ¿El recinto es seguro? Yo me entero aquí Sí Como Hammond Hay un hombre de la armada Owen Grego Seguí grabando No, es que yo me preocupo Porque sí Seguí grabando Me parece rojo pesado Si no graba, ¿qué? Te hemos seguido hablando Para hablar Mira los labios Vale, mira los cerdos Tiene cerdaco El recinto Tal vez el vea algo Que se nos pase Este no Este no El otro 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 Ahora vámonos Eso ya Vale Sí Yo soy el Rubio Y tú El Y tú El negrito Del coracao Vale Rompamos Ay, hay emisión Ok, ok Ahora hay que coger monedas Salar y tomar Y construir aquí Construir esto Y yo subo Pues subir Tienes que subir Tienes que subir Tienes que subir Vine No, subo yo Coge tú las monedas Ahí, por aquí Vale Ahora la pantalla de arriba Ya la mía Y la de abajo La de no Esto es corto No sé Dispara a los triángulos Este ya es de los triángulos Que habíamos visto En las otras pelis No me sé Uno que eran diarias Y los otros Cometían los Azules Pues así Dispara a los azules Me parece Pero aquí hay algo Tienes que haber alguna ¿No? Ah, ¿ves? Eh, no lo sabía Pero digo, eso Tienes que haber alguna Fijo Una azul Una ficha azul De estas De que son hardcore ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Te vamos cogiendo Todas las monedas ¿No? Espérate Vas por aquí Dame todas las monedas Esto hay un vicio Muy loco Yo te he viciado Hay gente que se vicia A las tragaperras Otra hay gente que se vicia A, yo que sé Al alcohol Porque yo me he visto Las monedas Del, del, del Lego ¿A qué? ¿Para construir? No, estoy ahí Para hacer el 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 que no me veo Vale Estoy ahí Para jugar al Escondido ¿Qué estás construyendo? No sé ¿Qué estás hackeando Algo? Al cerdo Ah, construiste Una tarda Para el cerdín ¿Cuándo los cerdos Comen tarda? Cuidado 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 Oye Oye La verdad Que estas misiones Parecen grandes Así que yo No sé si me comprendo Este Mira Mira que piramón Y sí Estoy ganando en all De una manera muy loca 6.000 y el 4.000 Sí, una Lo cosa muy grande Si, ayúdame, anda Porque si no Estoy yo aquí ocho Aquí ocho Todo el vídeo Cogiendo aquí Esta moneda Es el primer El primer esto El primer Misión De la primera misión Ay, me muero de calor Mira, aquí hay algo Para construir Ay, amigo Vale, vale, vale Claro Claro que sí Mira, ves la pantalla completa Lo único que mi compañero Ves esa moneda ¿Cómo estás de oro? Epa Esa ya no llegó A por ellos Cogemos este Entre los dos Rompemos la mesa Rompemos aquí todo Vale Pero aquí hay otra Más moneda Pero aquí dentro Ok ¿Qué haces ahí? Una tía de miel ¿El qué? ¿Qué te rompen? Necesito una Pua pulva Necesitamos una tía Con gorro morado Con gorro morado Ah, sí Esa bien hay una vez Que la necesitamos También para otro Es hipster ¿Y esto? Al señor Ya vuelvo Ah, ¿yo quién soy? Me cayó como el team O sea Digo, ahora cuando se pone La pantalla completa No sé quién soy O sea, ando perdido Vale, vale No sé qué me pasa a mí Que llevo unos días Que estoy muy perdido Digo cosas que no son A ver Me caí eso arriba No puedo cogerlo No Ay, qué asco Vámonos ya Ya está despejado A ver A que hay por aquí algo Rompete la cara Mira Como lo vaya por aquí algo No se lo saltamos Ay, yo no Me acompañaré este Que igual me ha rompido esto Bueno Chegamos Mira que salto Es que hay que salto por encima Eso fue una cosa muy loca Por ahí hay que hacer algo Para subir No me acuerdo de lo que Pero con esto Con esto hay que hacer algo Tú Tira para ahí Las que estoy Ah, yo es para lanzar a mi vuelo Vale Al cero Dios Mira lo que hay debajo Ahí va Mi loyo Lo que hay debajo Vas tú por ello, ¿no? O no Sí Tienes que romper ahí dentro Y ahora pasas Ahí lo que vi yo Ahí que no sube Hola compañerete ¿Qué tal tú aquí? Dormiendo Estoy petado Que oh Me he muerto Aquí hay una moral aquí dentro Hostia, cógela Cógela No puedo Espérate A ver si puedo ir Mira que hacer Mira, por la mierda Mira 21.000 La 10.000 Estoy en hardcore Hostia, creo que gané yo ahí La barra subiría bastante, ¿no? No Como me acuerdo Porque son muchas duras Y no sube la barra Va a mierda Las profunduras ya lo sé yo No soy de altórico No, por ejemplo Coño, pero no sé si sube o no Yo primera vez que juego a Lego, ¿eh? Bueno, primera vez Juego a Hegel, pero Que nunca jugué a ningún juego de Lego Estoy igual que la película, chaval No estoy ni encerrado Es que me encanta Coño, pero voy a comprarme 8 Quería grabar el de Marvel Ya que soy yo fan de Marvel Pero va a ser que Que no Ay, estoy manteniendo Va a ser que no lo voy a buscar Ay, no No, no voy a mantener Mira, me está tocando esto Las narices De una manera No sé para qué Ahí quedo Vale Dos personas Viendo Saludos ¿Dónde está la tierra? Vale ¿Dónde? Ahí Voy, voy Compañerete Que voy Estoy cogiendo monedas Cortando No, me dispara Dios, me cae encima Ahora, morí Eso para qué es O sea Para Ah, pero se puede construir Porque esto no se quita No Yo voy a seguir cogiendo monedas Vale ¿Puedo? Sí, puedo pasar No, no puedo pasar Sí, sí, puedo pasar No, no puedo Ay, que no puedo Oye, aquí me quedé petao Por aquí No, por aquí ya viene No Ya me quedé petao Tienes que irse por allí Pero no se aparta Peto el tojo Murió No Peto No sé por dónde Tienes que hacer algo aquí Es que esto no No se quita Tenemos que construir Algo No puedes construir tú Porque hay algo que construir, eh Ay, señor Quiero ¿A dónde? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Es que No me haces hacer nada Mubeo, sí No creo Hay algo que construir aquí No te lo digo Porque si no Se asfixir Se quitaría A ver, a ver Vamos a hacerlo Vamos a mirarlo un momento Vale Aquí bajar Bueno, vale Mátalos Va a ir unos tiros A ver si Ahora puedo Esto no lo entiendo Yo, yo, yo Estoy abajo Ah, yo estoy Soy yo Y Espera, a ver Hay alguno No entiendo nada Feto, sí Ay, no se peta Entre las de papetas Se me convierte A ver Si me convierto así Igual Igual puedo pasar por ahí Si que me vea ¿Sabes lo que te digo, no? No, espera Pues bueno Igual Igual Hacer esto Voy poco a poco Como no es la cosa Va a ser que no Me voy a pasar para allá Mira Es que ¡Espector! Es que Murió Ya Se terminó Oye Pero que mierda Dejo aquí Esperate, espera Es que ahí Hay que construir algo Fijos, eh Investigar nuevo mundo Eh No, no Peto Peto el juego Porque esto no llena el mal Ahora Recibiré Un típico comentario Mira Tienes que hacer esto Y se me va a dar Cosa muy tonta Se me petaría Pero no va Porque aquí no deja costura A ti no te dejaba, ¿no? No Esto que Bueno Pues saldré Volveré a grabar Bueno, no Grabaré esto aquí Así que bueno Voy a meter un corte Y volvemos cuando se espete Así que Hasta ahora Ahora volvemos Bueno Bueno chicos Aquí estamos Otra vez Y a ver si ahora nos peta El juego Ya hemos cogido Todas las monedas Otra vez de abajo Exactamente todas Y a ver si nos peta Y a ver Qué hay que hacer Aquí A ver Marca dos opciones Igual hay que ponernos Los dos a la vez Y eso también No creo A ver Deja construir Está mal hecho Vale ¿Eh? Sí Falta este Vale Ahora sí Venga Menos mal Menos mal Y ahora Ahí te vi Madre mía Vaya nivel Vaya nivel Ahora sí Joder Ahí lo llevas ¿Ves? Ahora ya es lo que yo te decía El triángulo S Las carreras Fórmula 1 Y esa moneda ¿Cómo quiere que la coja? Pues sigue Una que queda arriba del cuerpo Mira los velocidades Raptores ¿Qué hacen? Carrascanos Tengo hablando Diciendo Mira nos soltaron Mira fueron majosos Ya veo que eres Tu abuela Mira marcharon los otros Ya yo sigo por aquí Cogiendo Aquí tienes que hacer Cosas muy loques Aquí tienes que hacer Unes Cosas muy loquísimas Vale Como eso por ejemplo Y yo ahora tengo que dar A eso Que si ahora le elijo al tío Que no sé dónde estará Por cierto Hasta ahí Vale Epa A ver Ahí te di yo Lleva otro Y ese también No, no le di al final Al otro Creo Creo que decía La barandilla Espérate ¿Ves? Quita Uh Ahí lo llevas Y ahora ya está ¿No? Sí Vale ¿Para qué estaba diciendo? Avanzamos Nada Eso ya se pida Allí a marcha Ahí Dame pena Cero Va a morir Mira estoy Bajo me mola Estoy guapo Yo quiero uno así Mira Guardamos Guardar y continuar Continuamos Aquí Tiempo Sí No Aquí Nos hacemos de oros De oros Ah por cierto ¿Sabes qué? Lo mejor de ahora De estos tíos ¿Sabes que supuestamente Tiene inteligencia? Con la película Tiene inteligencia Estos Pues tú puedes construir Ahora con ellos Con estos Mira Me encanta Esto joder Pero Dos a la vez Espérate 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 Que te voy a decir una cosa Que acabo de ver una cosa Además de todas estas monedas Madre mía La pila de monedas Que me estoy llevando yo aquí Compañerete Mira Ole No sé Te metes aquí Y no avanzamos Bueno 8 horas ¿Qué pasa? Estoy cogiendo Más de maquina 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 Vale Voy Mira donde quedó Escupe Escupe No sube No sube No sube ¡Que no! Costoy Ya que He cortado demasiado Claro El peso Y el peso Vale Mira Llevo un infarto Ahora mismo ¡Con el madre! Lo que me espera Voy a ser comido Cosa que no No sé Yo mamé raro Pero no quiero que me ponga ¿Qué dejo de un infarto? Mira Es que claro Mira Me cago En el velociraptor Porque es que me lanzan las monedas Y no me dan tiempo Cogerlas Y me tocan las naves Es pierdo todo También Ahora me dirás tú ¡Oh! Son los que corren Yo ya lo sé Pero Mira Quedan por aquí sueltos Y despacias Hombre Que si puedo Tú que crees Que dudas De mi capacidad Hombre Vale Los ratones Pueden saltar Agarrar Algunos Pueden saltar También Agarrate Vale No Vale Voy a caer a fútbol Espera Tranquilín A ver Tranquilín Que esto Eso es que Espérate Espérate ¡Hostia! Es que al hacerlo a la vez No nos dejaban los dos Por eso era Vale Dios Esto de ir con Estos bichos Esto es una locura El cerdo Yo he pensado El cerdo ¡Eh! Mira por donde se mete Que me limpia Dios Que me muero ¿Quién es aquel angel que grita? ¿Quién es el cerdo? ¿Quién es el cerdo? Vale Pues esto Lo llevamos para casa ¿Por aquí qué hay? Esto es para llevarnos Voy a jugar ¡Yuhu! Esto lo rompe No sé Nada Estoy haciendo destraza aquí No lo puedo Esto fue para construir No Como había Ese Déjalo yo Vale Aquí tienes que Adiós Muere Saltar hasta yo ¿Tú qué crees que soy yo? Spiderman Estamos cogiendo todo ¿No? Sí Es como el rol A ver Tétalo yo Ahí Ahí lo llevas Vale a nivel Mira No pero ahora Es la cámara más amplia Me hace más Es más Sí ¿Qué pasó al mío? Estoy entrando Ordenes ¿A quién? A mi Vaya locura Vaya locura Es un otro interruptor Ya sabes lo que hacer ¿Cómo? Muere La hostia que te dio Ahí Fue muy locura ¿Qué quieres? Oye Que te he petado Uy Uy Es que métete ahí dentro Métete ahí dentro No Dentro de ahí Ahí Y ahora pasas para allá Eso Y ahora me abres tú por allá Eso Y ahora se abre aquí Eh Ah Madre Mira que con penetración Tenemos aquí Y ahora los dos aquí arriba Mira que lo Esto es solo locura Somos dos Lo cojo mientras Dinero O monedas de Lego O fichas Como se ha visto Aquí hay un señor ¿Eh? Mira No sé qué pasa ahí Vale Entonces ¡Ah! ¡El cerdo! ¿Qué es el de ahí? ¡Ay! Que he pesado el cerdo Y he pesado ¿Por dónde sale? ¡Ay! ¡Qué asco de cerdo! ¡Cansino ye! Chaval ¡Cansino! ¡Epa! Que te vi yo ¿Dónde te vas tú? Por aquí No habrá nada Escondido Dinero No hay Tenemos que cooperar Vale Uy Vale Y ahora Tengo que romper algo Para que tú subas ¿No? Espérate Sí, esto es más ¿Me cojo un...? Sí, lo construí Esto de abajo Vale Supongo Ah, no Tienes para... Vale, vale Vale, ok ¿Qué? ¿Cuánto te cogemos, hijo? Ocho horas Hice un derrape ahí El cerdo Muy... Estoy en la World Rally Car Ya World Rally Car Cerdista No, World Rally No, World Rally... ¿Cómo se yo puedo hacer Cerdobino? No sé Hay un hombre que es muy... ¿Qué tiene que ver? Sí, oye Eso es verdad World Rally Pig Vale Eh... Tienes que ponerte tú ahí también Tirar de... Rompere eso y tirar Bueno, sí Tienes que construirlo antes Está detrás de esa puerta Ok Para que pasen los señores Y ahora creo que ya podemos pasar O sea, que se cierra así Vale Pues aquí nada Cogemos esto Esto va a ser lo de la película ahora, eh Ya lo verás Vale Los comandos De mi colina Dios, perdón Siempre cagándome Acá Vale, aquí no es una pena Tienes que tirar de algo Por ahí ¿Por dónde era? A ver, espera Por aquí Ahora 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 es como lo de la peli, eh Mira No, no es como la película No, el tío parecía un nudo Nos metemos Y construimos ahí eso Mientras tanto me voy a destruir aquello A ver si Y esto también Mira Vamos No, ahora no puedo salir de aquí Esto no puedo seguir destruyendo Pregunto Ay, que he perdido el dinero Perdido Bueno, creo que Pase mucho Cédate aquí Casi lo mato Ocho horas porque habla Ya le entiendo No ves como estoy igual, eh Mira No habla con ellos Pero bueno Mira el Este yemalo Me da asco Me da Acabo de ver Que responden a las órdenes Hay que tomar esa investigación Y darle uso Sí Son animales salvajes Hostia, no, yo no creo el café Estoy una locura Lleva años este café Me dice este café Este café Llega del pasado Y viene al café Y viene al café del presente Bueno, ahora ya está Otra vez Queremos que evalúe el recinto Y compruebe si es seguro Vale, yo voy No hay problema Este sigue, eh Estoy en una locura Pues yo qué sé Es que me hace unas preguntas Marchó Estaba durmiendo Estaba con el móvil En el whatsapp ¿Cuáles? Mira eso ahí Ah, claro Porque lo había roto Es verdad Esto va a pro Mucho naturalizas Punto de... Bueno, aquí voy a guardar Esto que voy a dejar yo aquí Porque esto si no se vuelve una locura Así que bueno Espero que os guste Va a ser, ya sabéis Os voy a grabar toda la historia De esta película Y nada más Así que Me espero aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os gustó Like, favoritos Compartéis Y suscríbete a mi canal Y nos vemos En el siguiente misión Bueno, yo estoy En misión de vida En misión de vida Bueno, da igual Corto aquí Porque tengo todo guardado Así que Ya nos vemos ¡Chao!